Estoy esperando mi camión en la términa de la E.O. Ya nos vamos, gracias. Estoy esperando mi camión en la términa de la E.O. Quiero que me lleve muy lejos. Ha salido para el sonido latín, sí. Hoy con sonido mono. No me he podido consolar, sé que mi novia me dejó. No me he podido consolar, sé que mi novia me dejó. No me consuelan las chaquetas, ni las pastas, ni el alcohol. Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor. Le di todo mi dinero y le di todo mi amor. Y soy el marrón, ella me abandonó. Estoy esperando mi camión en la términa de la E.O. Aquí es cuando los más cabrones se quitan la playera. ¡Suscríbete al canal!